¡Ey! ¡Dímelo, Tomás! ¡Luni! ¿Qué pasó, Tomás? ¡Mira, tenemos una idea para tu video, ¿oíste? ¿Mi video? El video tiene que ser tú como un príncipe ¡Un príncipe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bailalo, chequea cómo mueve y se envuelve ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bailalo, chequea cómo mueve y se envuelve ¡No, no! 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 Tomás, Tomás, ¿estás hablando solo? No. Había una de tus profesoras de piano.